Música Es el ataque negro que nació en las esquinas Directo a tu cerebro como abejas asesinas Más peligro que la vida, en Bosnia sergovina Solo necesito un micro para hacer torturas Mi lengua está afilada como una puta espada Yo sé que te hiere aunque no me digas nada Mi imagen aparece ya en cualquier bandín Ellos son las ratas y un autista de Amelín Tengo que llama a tu puerta Otra vez el ataque negro mejor permanece alerta Estas rimas se conocen ya hasta en las islas desiertas Y están en tu cabeza, en los sueños de tus siestas Mira donde quieras, donde quiera que mires Por favor quédate quieto, no te muevas, no respires Nombres, prolombres, adjetivos y adverbios Y corren sobre casas, edificios como el cuervo Entra, penetra, en mi templo estoy postrado en el altar Expandiendo mis plagas desde a torres y saltar Y allí abro las murallas, el estrecho Poros negros pasar, estáis en vuestro derecho Uníos a mi familia, cobijaos bajo mi techo Y el ataque negro será todo, todo, todo un hecho Porque esto es radical, lo riquea como un verdadero mal Huyes a escabrías como si tu nombre fuera Luis Roldán ¿Dónde las dan? Las toman ya los que roban a la gente Que, que ojo por ojo, diente por diente Es lo que pienso y lo escribo y lo digo y lo clavo en tu fucking cabeza No te has enterado o el ataque negro empieza Soy otro puto poeta que te reta Y te hace explotar barrios como Eta y Don Vallecas Pero mis rimas no explotan como la de tus hijos de puta Mi dinamita son mis frases, sé que al 100% disfrutas ¿Qué pasa? Es que no te esperas en Alicante Hay algo más que sol, playas y palmeras No jodas, no juegues, prepárate para el jaque Porque esto es de color negro y este es nuestro ataque ¿Pero qué coño? Entro sin llamar y no me tomes por borde ¿Eh? ¿Y al que me tome? Pues que era coño Advertido esta base que volvería para hacer tonterías Más a sumar en mi puta profecía ¿Eh? Ya queda poco tiempo para comprar Vete corriendo a tu tienda, pitúa la forma Material de más gente con talento Siéndote carajo me he sacado yo tanto Sin embargo, yo no quiero competir con el maestro No puedo cuando lo intento El puto de la chingras me deja todo de nuevo en el suelo Y hay que barrer los pedazos de mis rimas Por eso tengo que hacer más pruebas en cada cinta Venga, nervioso, bataca No hago daño a nadie, ni siquiera machaco tu fea cara Para mí el rap es como una partida de AG3 En la que yo solo soy un peón Pero que puede machacar al rey Esa es mi única ley Seguirá arrasando con vacía en el 96 Y en el 97 Servioso va de verte contra todo Me queda poco para cantar el trono Es hora de atacar Miguel que anda a reventar Admito ver a la gente Que es un hombre Al no va a parar Ese es el ataque negro Ataque negro Vengo con el perro Naces clase de bonas rimas Como el cancerbero Y ese es el miedo que tú tienes De competir con nosotros Voy a actuar en una ciudad De cuatro vingras ratas Todos voy a ver si hago la mejor rima Ese es el rollo Ese es el tema de esta puta movida Y mira Cómo destrozo a los exis Que van delante de mí La vida es así Y tú qué coño me vas a decir Grúñeme si quieres La única diferencia entre los ángeles Y yo es que ellos son frágiles Ágiles Como las rimas que yo recito El madrileño más original Que los juecitos Se excito A todos los micros cuando canto ¿Por qué crees que es tan duro? Cuando ya están en mi mano Preguntaré a cualquier técnico de sonido Y te responderán Que es porque el hombre tema ha venido Que es al suelo herido Y yo no he sido Si ha ocurrido Es porque el hombre poema Estaba detrás mío Va acechando como un lobo En la oscuridad NS representa al superhéroe de verdad Y nada más es lo que queda por decir Puedes seguir hablando con amigos Y poniéndome a parir El hombre tema va a taladrar Tu cerebro Si es hora de atacar Con ataque negro Pero nervioso Estoy aquí desde la etapa de piedra Cuando no existía el audio Rima a malos Ni los audios Y cierra Ahora rimo a otra gente Rimo para ti Chaval Minoría inteligente De repente Dix Mi estilo espada Así como si Mike Tyson y Webster Combatieran en el ring No son poderes No son poderes Extraños en mi voz No soy ningún mago Pero si soy de la voz Porque soy un mensajero Un profesor callejero Un instructor verdadero Un lanzador muy certero Técnica lírica dura como el acero Que te hace caer al suelo ¿Dónde? Al suelo Yo puedo atacar Siempre con mi negro plan Tengo miles de discípulos Nunca los llaves van Lo siento Te toca Llave judoca Patata de kung fu Directa feo hacia tu boca Evoca al espíritu perdido Otra canción más que has oído Otra lección que has aprendido Abro un fuego Chocado Hundido Pido tolerancia y respeto No cabe en tu cabeza Renta calvo analfabeto Porque puedo arrasar Como un incendio forestal Quemar tus neuronas Del principio hasta el final Final No es el juicio final Es un rito infernal Que te empuja A un precipicio descomunal De esta solo te salvas Si te llamas Steven Seagal Chaval El mal Domina La sociedad margina Yo seré el puto Poeta que te reta En cada esquina Joda Atrapo mi telaraña Tengo fuerza y tengo maña Te joden si te extraña Y pasa a los MC de España Báñate Como puedas Intenta hacer lo correcto Estilo perfecto ¿Alguna duda al respecto? NS simplemente Si quieres Naces cascos Siempre o naces casca eternamente Y aquí están los MC Que conmigo se juntan No te guste hijo de puta Prueba con el chunda chunda Pagalunta Ataque negro Ataque negro Ataque negro El sol ha de atacar Mi garganta a reventar Así no verá la gente Que mi hombre al no va a parar Y a todo aquel que cree que yo lo desintegro Estás conmigo pues me alegro Este es el ataque negro El sol ha de atacar Mi garganta a reventar Así no verá la gente Que el hombre al no va a parar Y a todo aquel que cree que yo lo desintegro Estás conmigo pues me alegro Este es el ataque negro Este es el ataque negro Ataque negro Rafa 205 El hombre es tema El puto en la sugera 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 Alicante 1-9-9-7 es el año Dios Trucos Trucos El puto en la sugera 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 El puto en la sugera